En un evento que fue una comida de agradecimiento para aquellos ciudadanos que confiaron en el proyecto político que encabezó Mario Castro Jiménez, como candidato del PAN Compromiso por Puebla y PRD en el municipio de Teteles Dávila Castillo, el hoyedil electo mencionó públicamente que no habrá un acto multitudinario como toma de posesión, sino se efectuará la entrega-recepción de manera pública. Posiblemente recorrerá las comunidades para generar los primeros compromisos del gobierno municipal, donde encabezará faenas y en cuanto a la primera obra social, será la habilitación del espacio que funcione como sala de espera digna del hospital local. En su discurso agradeció igualmente a los integrantes de su planilla y se refirió a las diputadas electas de Teciutlán y Tlatlauquitepec como sus aliadas para gestionar importantes beneficios para Teteles. Yo quiero agradecer que los ciudadanos votaron por ciudadanos, votaron por personas que pueden ayudar a un cambio, que en Teteles vamos a hacer un cambio, porque aquí en muchos años el de Teres ha quedado resacado, pero yo me comprometo con mis compañeros, mis llores y lloras de que vamos a hacer la diferencia, con unidad, con transparencia, con honradez. Por eso se dejo que estén aquí la mayoría de ellos, porque sin ellos, Marco Castro no le ha ganado esta contienda. Yo quiero que les den una patrón a todos los regidores que se puedan seguir contigo, porque ellos son muy fuertes, un aplauso para los regidores que sin duda están haciendo la violencia. Y también quisiera pedirles que nos ayuden a dar un buen aplauso a esas personas que casi no nombramos, de las que casi no nos acordamos en el evento como ellos, y son las que están siguiendo la comida, los que están pasando los alimentos para todo el equipo. A los senadores, muchísimas gracias por su apoyo, por su cariño y por su confianza y con ellos. De verdad, que son muy agradecidos. Y quiero decirles que hay que estar culpable de que yo sea como sea. Y quiero presentarles orgullosamente a mi mamá, a la empresa que se encuentra contigo y que nos acompañan todas las compañeras. Queremos agradecerles a todas y a todos ustedes. Agradezco, sin duda, también el apoyo que el día de hoy hace, quienes fueron electas y diputadas por el Distrito Local del Tribunal y el Tlatón I de Pérez. Para que pido un buen aplauso, gracias a mi mamá, y soy seguro que la participación de Nancy Jiménez, con la ciudad de la República, que nos van a estar apoyando en el Congreso. La diputada electa, Policito 05 de Tatlóquitepec, Nancy Jiménez Morales, se comprometió a gestionar obras importantes para el municipio, pues dijo que trabajará de la mano con el edil próximo. El día de las votaciones nos anunciamos por, la verdad, desde él, siempre se ha detallizado, no sé, un municipio que siempre ha apoyado a gente de trabajadoras. En este caso, creo que no nos importamos a nadie, creo que en mayo vamos a trabajar en la mano para funcionar esos ensayos para este municipio que nos corresponde. Por su parte, de la misma manera, María del Carmen Saavedra, diputada local electa de Tezuitlán, señaló que habrá apoyo, a pesar de que Tezuitlán no pertenece a su distrito, pero debe existir vinculación. Trabajaremos para ustedes también. No importa que en este municipio nos ofrezco, nos reuniremos todos los municipios al cerebro para ver el inicio de toda la cuchara de los municipios. Felicito, María del Carmen Saavedra, agradezco a todos los que están aquí, que nos invitamos a compartir a todo el equipo. Muchas felicidades. La mujer toma el mejor, siempre, siempre le ha buscado ser una persona sin la paz. Lo hacen buscar en cada cosa, en cada trabajo que te representas. Muchas felicidades a este espacio. Cabe señalar que en el evento, además, acudió el presidente en funciones de Tatlauquitepec, Ángel Guerrero Herrera, el electo de Atempan, Carlos Herrera González y futuros funcionarios de la zona. ¡Gracias!